Hola, señor Elmer. ¿Cómo era su dolor antes de la cirugía? Bueno, antes de la cirugía, tenía un dolor muy fuerte en la pierna izquierda y se me dormía mucho. Había ocasiones que no podía estar ni 10 minutos de pie. Tenía bastante dolor en esa pierna. Ok. Hoy, después de su cirugía, ¿cuánto dolor usted tiene? No tengo ningún dolor, absolutamente. Me siento completamente bien, como si no tuviera nada. Ok. ¿Cuánto tiempo después de tu cirugía fue que sentiste ese alivio? Mi cirugía fue hace una semana atrás y en cuanto, recuerdo en cuanto salí de la anestesia, ya no tenía dolor. Empecé a caminar como en dos horas. O sea, me pusieron a caminar, no tenía ningún dolor, no tenía ninguna molestia en el pie, inmediatamente después de la operación. Bueno, me alegro mucho. Entonces, ¿quiere decir que estás muy contento con el Dr. Bruce O'Honey? Yes, muy contento. Gracias. Bueno, entonces, te vemos en una semana. Ok.